Música Hola, somos Lucrecia y Julio y juntos somos los fundadores de Planeta Musco Nosotros hacemos principalmente coquedamas, pero también hacemos actividades de paisajismo, proyectos ambientales también hacemos mantenimiento en restaurantes y otros proyectos que nos van saliendo como huertas gigantes, huertas comunitarias Hacemos esta técnica principalmente de coquedama porque es súper sustentable La gracia es que retiene mucha agua, retiene muchos nutrientes, entonces la opción de cuidar las plantas se hace mucho más fácil El coquedama principalmente se hace de sphagnum, pero también de otras fibras Nosotros le dimos una vuelta, inventamos nuestra propia fibra, gracias a los residuos del tostado del café Tenemos la gracia que estamos frente a una tostaduría y en esta tostaduría podemos usar sus residuos que es la piel de plata Esa es como nuestra gran gracia de que le vamos dando la vuelta constantemente haciendo distintos proyectos de huertas verticales, etc. Nosotros nos conocimos en 2018 y fue que empezamos a hacer una de estas coquedamas, de estas plantitas en esta técnica por jugar Subimos una foto a redes sociales y resultó que las personas nos empezaron a preguntar cuánto costaba Y entonces así partió el negocio, empezamos a vender, a participar en ferias Luego nos metimos en el tema más de la investigación en cuanto al musgo y lo importante que es para el medio ambiente Y fue así como le dimos la vuelta y nos empezamos a diferenciar Y es así como ahora estamos incluso en un proyecto de investigación con Corfo referente al musgo Para poder protegerlo y tratar de hacer proyectos que unan la salud, porque yo soy enfermera, con la naturaleza como Julio que es agrónomo Bueno, hoy día les voy a mostrar cómo hacer un coquedama Esta es una planta hipoestes, es una planta de exterior que mantiene sus colores muy vivos gracias a la luz del sol El coquedama, para que el sustrato esté bueno y no retenga exceso de agua Nosotros nos preocupamos de hacer una mezcla especial según cada planta En esta ocasión tenemos compost, tenemos fibra de coco Y tenemos nuestro ingrediente especial que es la piel de plata Que es un residuo del tostado del café Y una vez que está esto bien mezclado y todas las partes están integradas Tenemos otro ingrediente secreto que es la perlita La perlita es un sustrato mineral que provee de aireación y también un poco de retención de agua Yo quiero que se forme una bola que no se desarme, pero que tampoco sea tan líquida Es como jugar con plasticina un poco Entonces ahora les voy a mostrar cómo queda esta bola Aquí tengo el ejemplo de cómo se ve pasados los 15 días Se forma una estructura como una especie de corcho Queda súper como robusto A mí la verdad es que me encantaría que volviéramos a ser conscientes que somos parte de este planeta Que no somos ni superiores ni externos Así que esperamos que el tema del musgo se haga más grande Sabemos que hay más gente investigando, pero nos gustaría ser pioneros en esto Y esperamos que así sea este año Y que en 5 años más de verdad podamos estar ayudando Tanto a cuidar la naturaleza y cuidarnos a nosotros mismos porque somos parte del mismo ecosistema Bueno, con el proyecto del musgo que estamos investigando Si llegamos a tener buenas ventas, buenos ingresos Queremos reinvertir nuestras ganancias en apoyar fundaciones En apoyar proyectos que quieran recuperar humedales o restaurar o mantener Porque creemos que por ahí va el camino de hacer esto sustentable Pero con un impacto poderoso Y que no solo sea tener ganancias para un negocio típico